¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Y cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? ¿Cuándo el precio de la vida es tan difícil de pagar? ¿Y cómo cobrarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? ¿Por qué hoy que te he encontrado no te aparte de mi lado? No derrumbe nuestros sueños ni se atreva a separarnos Voy a exigirle a la vida que me pague contigo Que me enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente el castigo De no haberte conocido Y dejar de ser por siempre un mendigo del amor Corazón salvaje No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eres un infeliz, un traidor y no voy a descansar hasta echarte de aquí. Con permiso, doña. La verdad, ya me estoy cansando. ¿Cansando de qué? De las groserías y los insultos de tu hijo. Y de tu mal carácter también. Entonces, lárgate de aquí. No es verdad. Tengo una orden de cateo para registrar la ciencia. ¿Cómo se atreve? Usted no sabe quiénes somos nosotros. Sé perfectamente que su familia es sacaudalada. De prestigio y con influencias. Por eso preferiría llevar las cosas en un plano amistoso. ¿Amistoso? ¿Cuando llega a mi casa con una orden de registro y tiene a la tropa rodeando mis tierras? Los soldados están en la zona porque me dijeron que por acá andaba Juan del Diablo. Pero, evidentemente fue un error. Ya que esta mañana se apareció en San Pedro. Pero el secuestrar a una persona es un delito. Y supongo que usted hizo eso para obligar al hombre a venir. Escúcheme bien, Marcelo. Este es un asunto personal. Perdóneme, pero no es así. Es un problema judicial. Y solo las autoridades competentes son las que deben intervenir. ¿Y qué han hecho las autoridades? ¿Juan se escapó? ¿Anda suelto, libre? Lo vamos a detener. Solo es cuestión de tiempo. Pero no utilizando métodos delictivos. Por eso le pido que suelte a ese muchacho. Y en cuanto se aparezca Juan del Diablo, me lo entrega. Si lo soltamos, Juan no va a venir. Yo lo tomo bajo mi custodia y no decimos nada hasta que el hombre no aparezca. Pero yo a Juan quiero verlo muerto. No en la cárcel. Si lo mata, lo acuso de asesinato. Lo voy a retar a duelo. Usted sabe perfectamente que los duelos están fuera de la ley. No me importa. Y por lo que se refiere a sus pretensiones, no voy a transigir. Ni le entregaré al muchacho. Y tampoco voy a autorizar que ande husmeando mis propiedades. Y si busca el respaldo de la tropa, daré órdenes a mis trabajadores para que impidan su entrada a mis tierras a como délota. ¿Se da cuenta de que está obstruyendo la acción de la justicia? Sí. Y asumo la responsabilidad. Me equivoco. ¿O es usted la señora Aimee? Sí. Soy Aimee de Alcázar. ¿Y usted? Marcelo Romero Vargas. Me alegro conocerla. Y me gustaría hacerle una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la noche en que se fugó Juan del Diablo estaba usted en la cárcel? ¿Yo? Eso no es cierto. ¿Un cabo la vio? Pues seguramente me confundió. ¿O miente? Y si no, que lo diga frente a mí, si se atreve. Desgraciadamente falleció. Lo asesinaron. Ya veo que no le sorprende. Lo sabía. ¿Y por qué debería de saberlo? Entonces usted no estaba con el Capitán Espíndola cuando lo mataron. Ya le dije que no. Parece que fue Juan del Diablo. Solo que el hombre alega legítima defensa. ¿Ya lo detuvieron? No. ¿Sabía usted que su esposo tiene aquí a un muchacho que al parecer Juan del Diablo aprecia mucho para así obligarlo a venir y retarlo a un duelo? ¿De verdad? Me doy cuenta y no le platican todo lo que está pasando. Señor Marcelo, doña Sofía quiere hablar con usted. Con su permiso. Señora, ya está aquí el licenciado. Que pase. Disculpe si lo hice venir a mis habitaciones. ¿Gusta sentarse? ¿Puedo saber el motivo de su visita? Por ningún motivo debes permitir que Romero Vargas revise la hacienda. Y quiero que armes a los hombres. Y si la tropa entra, te tiren a matar. Sí, patrón. A nadie le digas a dónde fui. Como usted no lo dale, patrón. Es que ya no sé qué hacer, Marcelo. Estoy tan desesperada. Andrés no quiere entender razones. ¿Usted cree que yo quiero que se enfrente con ese infeliz a un duelo? Ese bandolero que se la sabe de todas, todas. Entiendo. Pero su hijo se resiste. ¿Y si yo le entrego al muchacho? Solo que necesito un poco de tiempo. ¿Por qué no se queda esta noche? Se lo agradezco, pero prefiero hospedarme en alguna posada. Es que no hay. Lo único que hay es una casa de mala nota que se llama La Venta. Entonces vuelvo a San Pedro y regreso mañana. ¿Por qué no se quiere quedar? No creo que a su hijo le agrade, señora. No nos separamos en términos muy amigables. Esta casa también es mía. Además, ¿no piensa usted que Juan puede venir esta misma noche o en la madrugada? Por lo menos estando usted aquí, el duelo no se llevaría a cabo. Voy a ordenarle a la tropa que se oculte en alguna parte para que el hombre no se asuste al verla. Y si aún la venta no es un sitio recomendable, pasaré ahí la noche. Puede mandarme un aviso en caso de que algo suceda. Claro que sí. Su permiso. ¿Por qué no me avisaste enseguida? Es que no tengo servidumbre. Pensé ir a tu casa, pero... ¿De verdad ese hombre es inocente? Tengo las pruebas. Se lo dije a tu cuñado. De todos modos, te lo agradezco. Espera. No te vayas. Quise que vinieras no solo por esto del esposo de Mónica, sino también porque Mariana ya aceptó casarse con Marcelo. Pero, ¿no le dijiste que...? Le dije que lo único que él pretende es la herencia de Joaquín, pero no me cree. Está como enajenada. Se ha ilusionado con el matrimonio. A ella no le importa Marcelo. Cualquier otro le hubiera dado igual. Pero insiste en que a él le agrada. Hasta a Mónica le pedí que por favor hablara con ella. Pero me imagino que con esta situación de su esposo, pues... Tienes que decirle la verdad, Amanda. No me atrevo. Date cuenta que para ella va a ser horrible. Si quieres, yo lo hago. No. ¿Te da vergüenza que sepa que su verdadero padre es un hombre como yo? No, no es eso, sino que... Me asusta lo que pueda pensar de ella. ¿Cómo puedo exigirle un comportamiento decente cuando yo...? Además, para ella eres un desconocido por el que no siente nada. No podría juzgarte con benevolencia. Entonces, ¿por qué me lo cuentas? Si no quieres hacer nada, tampoco deseas que yo lo haga, ¿qué caso tiene que me mortifiques? Amanda, no deseo pasar por encima de tu voluntad. Pero si quieres que haga algo, que actúe como padre, se lo tienes que decir. ¿Marcelo habló con Aimee? Los vi cuando usted me dijo que fuera a buscarlo. ¿Dónde está ella? ¿En su recámara? Creo que sí. ¿Entonces qué? ¿Vas a averiguar dónde está el muchacho? Sí, señora. Acuérdate que es la única manera de que te perdone. Ya sé y no le voy a fallar. Teodora es la que se encarga de darles de comer a los que están encerrados por alguna razón. Tan pronto averigües algo, me informas enseguida. Sí, señora. ¿Por eso vino Marcelo? ¿Sí? Y ojalá haya ese duelo para que se maten los dos. Quiero que sepas que yo jamás pretendía hacerte daño. Ay, no te creo nada. ¿De veras? Tú con tal de casarte con esa mujer, eres capaz de cualquier cosa. Ya lo pensé mejor y no voy a hacerlo. ¿Por qué? Sofía tiene muy mal carácter. Si tuvieras la suerte de quedar viuda, te casarías conmigo. ¿De qué hablaste con el licenciado Romero Vargas? Andrés solo me dijo que Andrés piensa retar a Juan en un duelo. Y hasta voy a rezar porque el muerto sea su hijo. Para serte sincero, nunca me ha gustado esa casa. ¿Por qué? A mí me parece bonita. Porque es chica. Y demasiado encerrada en el pueblo. Pero allí nos enamoramos. ¿No que me querías desde antes? Sí, pero... Tú sabes. ¿Dónde te agradaría que viviéramos? En un lugar más abierto. Que cuando veas por las ventanas, veas mucho espacio. Frente al mar. ¿Dónde están los papeles del Satán? Los tiene Andrés. ¿Por qué? Ya te lo dije. Quería venderlo para desquitarme. Para obligarte a regresar cuando pensé que te habías fugado con Aimee. Pero los voy a rescatar. No te preocupes. ¿Y si no quiere dártelos? No tiene por qué negarse. El barco es tuyo. ¿En qué piensas? Señora, acaba de llegar el licenciado Mancera y quiere hablar con el señor. Dile que ahí voy. Sí, señor. ¿Habrá pasado algo? ¿Qué tal, don Noel? Parece que el licenciado Romero Vargas se enteró de lo de Serafín. Se fue a Campo Real. ¿Entonces? Tu encuentro con Andrés no puede ser en la hacienda porque lo más seguro es que Marcelo se haya ido con algunos guardias. ¿No le habrán mandado llamar a doña Sofía? Bueno, según lo que le dijo Amanda, es decir, a su cuñada, la decisión fue de él. Su intención es rescatar al muchacho y exigirle a Andrés que te entregue. ¿Y qué va a pasar con Serafín? Bueno, supongo que Romero Vargas lo traerá de regreso. ¿Y usted cree que Andrés va a aceptar? Si todo esto lo hizo, ¿por qué quiere matarme? De todos modos, no es prudente que vayas a la hacienda. Buenas noches, don Noel. ¿Ha sucedido algo? Bueno, creo que por el momento no habrá ningún duelo. ¿De veras? ¿Ya le dieron de comer? Sí, al rato voy a llevarle algo de merendar. Pobre chamaco, me dio tanta pena. Menos mal que ya le quitaron los grilletes. ¿Dónde está? En la bodega del fondo, la del locote. Deme las llaves. ¿Para qué? Doña Sofía quiere verlo. Eh, pero tu tío Bautista me dijo que... ¿Es una orden de la señora? ¿O qué? ¿Mi tío manda más que ella? Pues no, pues eso no, pero es que... Ándale, Teodora, que no tengo su tiempo. Pero... Bueno, está bien. Aquí está. ¡Gracias! Andrés. Andrés, hijo. Andrés. ¿Estás aquí, Andrés? Ya encontré al muchacho, señora. ¿De veras? Estaba en una bodega. Lo saqué y lo encerré en uno de los cuartos de huéspedes y le dije que se estuviera callado. Muy bien. Entonces ahora averiguas y mi hijo se fue a algún lado porque en la casa no está. Y luego me alcanzas en mi recama. Está bien, señora. ¡Gracias!